El panellón es un poco de la variedad de fresa, de coco bañado en chocolate, de almendra, el típico hueso de santo, el champiñón con mazapán fino, la bola de yema con yema confitada, piñón con cereza y los más clásicos que son el piñón, membrillo, que también este es muy típico, este que es de coco, se llaman esgarrapats en catalán, este es el de limón y este de aquí es de brandy y naranja. Para hacer el panellón en casa cogeríamos 250 gramos de almendra en polvo, 250 gramos de azúcar grano y le añadiríamos una humedad, en este caso en forma de agua, le echaremos agua y aproximadamente, la cantidad depende de la humedad de la almendra, pero aproximadamente serían unos 60 gramos de agua. Con esta masa la dejamos reposar unas 24 horas en la nevera, pasado este tiempo, cogeríamos la masa y para ablandarla y darle una textura un poquito, si la habíamos movido era un poquito más que nos deja hacer un pequeño rulo, añadiríamos clara de huevo, ¿vale?, añadiríamos clara de huevo para dar la textura ideal, sería como una plastelina un poquito más blanda. Entonces, haríamos un rulo y cortaríamos pequeñas porciones, con cada porción cogeríamos un bol aparte y pondríamos piñones y huevo batido, meteríamos las manos en el huevo con el piñón, cogeríamos la pequeña porción y bolearíamos hasta que los piñones se adheriesen a la masa de mazapán, ¿vale?, y luego ya se pondría la lata y se cocería. La cocción dependerá mucho del tipo de horno, normalmente 180 grados, aproximadamente unos 8 minutos tiene que haber suficiente. La cocción será mejor siempre que sea por la parte de arriba del horno, ¿vale?, para evitar que el panellet coja suela abajo, ¿vale?, para que sea una cocción uniforme y la bandeja de estar aproximadamente en la parte media-baja del horno. A la misma masa, añadiendo, por ejemplo, limón rallado, añadiendo membrillo, se abriría un rulo igual, se abriría en canal, se pondría un triangulito de membrillo, se cerraría y te permite hacer esto el mazapán, y luego cortaríamos las porciones y estas pequeñas porciones irían al horno exactamente igual. Este año como especialidad hemos hecho el de leche merengada y a este le hemos añadido a la misma masa de la fórmula un poquito de rallado de limón, muy poquita, un poquito de canela, un poquito hablo de la punta de una cuchara de café, poquita cosa, y nata líquida, ¿vale?, entonces lo hemos amasado bien, si la textura vemos que queda un poquito blanda, añadimos un poquito más de mazapán del otro, del que teníamos al principio, ¿vale?, y hacemos el mismo rulo y lo cortamos en diagonal, ¿vale?, y esto sería empolgado con azúcar lustre y en horno igual, exactamente igual, unos ocho minutos aproximadamente a 180 grados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!